Amigos, los Estados Unidos no aceptan Crimea como parte de Rusia. Es la típica vivienda para los turistas en el sur de Rusia. Se llama Guest House. Amigos, casi todas las plais en el sur de Rusia son de piedra. Saludos amigos y amigas. Hola. Estamos en el camino hacia Crimea y nosotros vamos desde nuestra ciudad Perlm, desde montañas Urales y son creo que más de 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros. Ahora no recuerdo, es un camino muy largo y para mí es la primera vez cuando voy a visitar Crimea. Y amigos, yo estaba en Crimea hace 22 años, pero antes Crimea era parte de Ucrania y ahora es parte de Rusia. Por eso yo no sé qué ha cambiado durante 22 años y para mí también es muy muy interesante de visitar esta península. Y no sé cuántas partes tendrá este vlog, espero que muchas, porque queremos enseñar a ustedes muchas ciudades, montañas, paisajes, comida. Muchas zonas y museos militares. Zonas arqueológicas y playas que tenemos. Y para nosotros este viaje es un poco espantáneo porque no tuvimos planeado ir a Crimea. Y justo lo decidimos hacer ayer, por eso no tenemos muchas cosas preparadas, pero a ustedes les vamos a enseñar todo. Sí amigos, tuvimos que ir hasta Sochi, pero yo he creado en Instagram un stories y ustedes han elegido que tenemos que ir a Crimea y no a Sochi. Por eso vamos a empezar nuestro video. ¡Vamos! A la entrada del puente que conecta Rusia y la península de Crimea hay un punto de control selectivo y inspección de vehículos. La República de Crimea fue formada el 18 de marzo del año 2014 como resultado de la anexión de una parte de la península de Crimea a la Federación de Rusia, anteriormente controlada por Ucrania. La anexión de Crimea a la Federación de Rusia no ha recibido reconocimiento internacional hasta el día de hoy. En documentos de la ONU y Ucrania no reconoce la selección de Crimea y considera que el establecimiento del poder ruso en Crimea es la ocupación de territorio ucraniano. El puente de Crimea se construyó en el año 2018 y es el puente más largo jamás construido por Rusia y a menudo se lo llama el más largo de Europa. Amigos, estamos en el centro del Mar Negro, amigos. Ustedes pueden imaginar dónde estamos, yo no puedo. Este puente es tan largo, wow, increíble. Y calidad de la carretera, muy muy buena. Y en ambos lados de este puente hay solo mar y nada más, es una sensación increíble. Sin embargo, pocas personas en el extranjero saben que Crimea originalmente pertenecía a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y solo en el año 1954, cuando el país fue gobernado por Khrushchev, Crimea fue transferida a Ucrania. Hasta el día de hoy no hay una explicación exacta de por qué sucedió esto. Según una de las versiones, debido a la difícil situación económica de la península. Según otra, para aumentar el número de población rusa en el territorio de Ucrania. Ahora, al ser parte de Rusia, la actual Crimea está comenzando a transformarse y desarrollarse como destino turístico. Lo que, por supuesto, ayuda a la economía de la península. Amigos, los Estados Unidos no aceptan Crimea como parte de Rusia. Por eso, en Crimea es imposible encontrar algunas marcas famosas estadounidenses. Por ejemplo, detrás de mí es un análogo de comida rápida. Es muy, muy parecido a McDonald's, pero tiene otro nombre. Además, la página web-booking y muchos otros páginas estadounidenses simplemente no funcionan en la península debido a las sanciones. Solo hay una forma de hacer una reserva de hotel en el booking. Y es marcar la costilla para viajar por trabajo. Si no lo haces, no te sale nada. Amigos, la primera cosa que vamos a hacer ahora en Crimea es buscar la tarjeta SIM. Porque aquí hay roaming y un megabyte cuesta 300 rublos. Es muy caro y nosotros tenemos que subir vídeo y ver Instagram. Y ahora, como no tenemos internet, estamos preguntando a la gente dónde podemos encontrar una tienda con tarjeta SIM. Vemos una por aquí, pero no sé si ahí venden o no. Luego descubrimos que nos engañaron con el doble precio de esta tarjeta SIM. Y ahora les enseñamos nuestra casa. Aquí está el jardín súper bonito y la casa tiene dos plantas. Nosotros vivimos en la segunda planta. Aquí está la cocina que pueden usar todos los petajes que viven en este guest house. Y vamos a subir. Nuestra habitación es la última habitación en esta planta y desde aquí abre una vista al jardín. Y aquí está nuestro pequeño cuarto. Es la típica vivienda para los turistas en el sur de Rusia. Se llama guest house. Aquí hay diferentes habitaciones y todos son muy pequeños. Pero aquí hay todo. Una cama, una soja pequeña, mesa, hay refrigerador, un baño. También tenemos armario, secador para pelos y todo lo que necesitas. Una habitación como esta vale 1.600 rublos por una noche. La ciudad feodosia tiene una historia muy rica durante la Gran Guerra Patria. En el año 42 la ciudad fue ocupada por tropas alemanas. Un movimiento clandestino antifasquista estaba activo en la ciudad. Finalmente, feodosia fue librada el 13 de abril del año 44 durante la ofensiva general del ejército rojo. Durante la ocupación, más de 8.000 feodosianos fueron fusilados, incluidos todos los judios de la ciudad, 3.000 y media personas. Los intensos combates llevaron a la destrucción de gran parte de la ciudad. La ciudad fue galardonada con la Orden de la Gran Guerra Patria del Primer Grado. En todas partes de la ciudad se pueden ver monumentos en honor a los héroes caídos y a los participantes en estos tiempos terribles. Como ustedes saben, Crimea fue la parte de Ucrania. Por eso aquí hay muchos tiendas y restaurantes ucranianos. Y ahora les mostramos lo que vamos a comer. ¡Qué bonito está todo por aquí! Amigos, voy a comer pollo horneado. Aquí tengo pollo con una salsa, con patata y manzana. Y huele riquísimo. Ustedes no pueden imaginar. Para mí este plato nuevo no he nunca y no he probado nunca. Una manzana. Muy, muy, muy buen sabor. Muy interesante plato. Y combinación de fruta, pollo y salsa salada. Muy buen plato. Y amigos, yo tengo ternera horneada. Aquí arriba tengo queso y champiñones. Se ve muy interesante. Vamos a probar. Muy, muy buen sabor, amigos. Muy suave. Y a mí me gusta este tipo de preparación carne. Fortaleza Genovesa. Fortificaciones medievales construidas por la República Genovesa en el siglo XIV para defender su posición más grande en Crimea. Actualmente es un sitio de patrimonio cultural federal. En el año 1346, la fortaleza genovesa fue sitiada por Han Hannebeck. Una plaga se extendió entre las tropas de la Horda Dorada que asediaban la fortaleza. Y los tártaros comenzaron a poner los cadáveres infectados en catapultas. Y arrojarlos a través de las murallas de fortaleza hacia la ciudad de Cafo. Lo que llevó la propagación de la paga en Genova y en toda Europa. Actualmente los turistas vienen aquí para disfrutar de hermosas vistas y caminar a lo largo de las murallas y torres conservadas. Y aquí vienen muchos trenes con turistas rusos. Y justo detrás de este edificio hay una playa muy, muy cerca. Y yo creo que es muy, muy buena opción que los turistas pueden venir aquí y ir a la playa directamente. El ferrocarril recorre prácticamente toda la costa sur de Rusia. Sin embargo, en ocasiones puede resultar peligroso. Y existen casos de suicidio y accidentes por tal proximidad a los trenes. Y ya estamos en la playa. Y ahora les mostraremos cómo se ven la orilla del mar y la playa en esta ciudad. Feodosia está llena del ambiente de la Unión Soviética. Hay muchas cosas e edificios antiguos de esa época. La zona de la orilla también es muy simple. Aquí venden muchos souvenirs, juguetes. Hay entretenimiento variado para niños y adultos. Y por supuesto hay mucha comida. La costa aquí está bañada por el mar negro. En estas zonas turísticas a los niños les encanta comprar algodón de azúcar. Amigos, casi todas las playas en el sur de Rusia son de piedra. A mí no me gusta mucho bañarse en las playas con piedra porque no es muy cómodo. Pero a muchísima gente les gusta porque así sale más limpio del agua. Y el agua así también es más limpia. Amigos, durante todo el paseo cerca de playa hay muchos restaurantes, muchos puestos con comida, muchos puestos con souvenirs. Y aquí, por ejemplo, hay un calle que se llama la calle de souvenirs. Vamos a ver lo que venden ahí y comprar algunos regalos. Todavía estamos en principio de nuestra viaje en Crimea, por eso hemos comprado pocas cosas. Pero les puedo enseñar que hemos comprado diferentes jabones porque en Crimea hay muchísimas factores de jabón. Y en todos los jabones hay hierbas naturales que crecen también en esta península. Por ejemplo, para nuestras madres hemos comprado jabón de lavanda. Tiene un olor de lavanda natural. Amigos, a mí me encantan olores de jabón, por eso puedo estar así todos los días. Y otro jabón es un poco extraño y es para mí este jabón con arsilla saludable. Mira, tiene color de sucio. Y este jabón huele a polvo. Y también he comprado una crema para mí, para párpados, es de lavanda de Crimea. Hubo otro evento significativo en esta ciudad. En el año 2006, Feodosia fue la primera en rechazar la penetración y formación de bases de la OTAN en el territorio de Crimea. Cuando la ciudad se enteró de la llegada de un barco con equipo militar extranjero a bordo al puerto de Feodosia, se decidió hacer piquetes en las puertas del puerto para que no pudieran transportarlo a un campo de entrenamiento militar cerca de Vieja Crimea, donde los marinos estadounidenses, destinados a crear una base para la realización de ejercicios como parte del proyecto internacional del C-BRIS. Activistas de organizaciones públicas y políticas de la ciudad organizaron vigilancia a las 24 horas en la entrada principal del puerto y se erigieron como un muro viviente bloqueando el paso de vehículos pesados. Esto duró casi un mes, lo cual fue muy difícil para todos los residentes de la ciudad. Sin embargo, tan solidaridad de la gente obligó a los estadounidenses a retirarse de la tierra de Crimea. En la madrugada del 22 de junio del año 2006, el barco también sacó a equipo militar del puerto de Feodosia. Amigos, en el próximo vídeo les mostraremos un viaje increíble cerca de los barcos de la flota operativa del Mar Negro. Así que suscríbete a nuestro canal y no olvides activar el icono de la campanita para no perder el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!